Hola, bienvenidos al canal nuevamente. Espero de todo corazón que todos la estén pasando lo mejor posible en esta cuarentena autoimpuesta prácticamente en todo el mundo. El día de ayer, en mi perfil personal de Facebook, publiqué la oferta de que cualquiera que necesitara alguna sugerencia de cómo salvar su práctica docente que me escribiera para ver cómo convertir sus clases presenciales, que sé que están mermando tremendamente, a clases online. Y de hecho tuve un par de personas que me escribieron en privado con las que pude conversar un poco para ver cómo darle alguna salida a esta situación que es tan nueva para todos. Y un par de personas me pidieron que hiciera un video acerca de esta temática. Entonces, aquí estoy. Vamos a hablar acerca de cómo convertir las clases presenciales a clases online. No pretende bajo ningún concepto ser la guía definitiva de cómo dar clases online, pero creo que puede llegar a ser una ayuda por lo menos mientras dure esta cuestión del aislamiento, de la cuarentena, de la pandemia, que realmente es algo que nos ha afectado a todos. Yo por lo pronto estoy así que exploto acá dentro de casa. A nivel equipamiento, y como venía diciendo, esto no pretende ser la clase perfecta de cómo dar clases online con el equipamiento perfecto. Lo único que estoy teniendo, y que es una de las grandes ventajas de la clase online, es un buen celular. Estoy usando un Huawei P30 Pro. Justamente hoy estoy usando el auricular que viene incluido. Verán el cable que viene incluido justamente para que vean realmente cuál es la calidad con la que el alumno recibe su clase. Y lo único que tengo extra es una luz, un softbox de fotografía, de esos muy económicos que venden en Amazon, que de hecho me prestó una amiga, ni siquiera es mío, una amiga fotógrafa que no lo estaba usando. Ese es todo el equipamiento que tengo. Con eso, y una buena conexión a internet, o paquete de datos en el servicio de teléfono. Con eso es más que de sobra para dar clases. Entonces, uno de los principales limitantes es, pero no tengo el equipo, no hace falta más equipo. Por lo menos, si después uno quiere, como digo, dedicarse y poner un estudio para dar clases online, etc., sí, tal vez conviene invertir en algo, algún micrófono externo, algún mixer. Pero realmente, yo me estoy manejando solamente con el celular. De hecho, la vez pasada, antes de que empiece el aislamiento, estuve dando clases desde la playa. Y realmente funciona. Fue la primera vez en mi vida que daba clases al aire libre. Puse un trípode, perdón, también hay un trípode, esos trípodes pequeñitos, flexibles, para celulares. Puse el trípode en la playa, me senté y pude dar una clase directamente desde la playa con la conexión de datos del teléfono. Si nosotros le preguntamos a nuestros amigos informáticos o amigos que manejan la tecnología, lo primero que nos van a decir es que la plataforma para utilizar es Zoom. Zoom es lo mejor que hay en este momento a nivel de videoconferencia o videollamada. Pero hay una cuestión que es importante. O sea, puede ser Zoom, puede ser Google Hangouts o Meet. Pero hay una cuestión que es categórica, que me ha pasado y que cuando traté de empezar a implementarlo me generaba muchísima resistencia entre los alumnos. No solamente nosotros tenemos que poder manejar la plataforma, sino que la tienen que poder manejar los alumnos. Es decir, si el alumno se siente intimidado con Zoom, que es una plataforma con muchísimas opciones, que si uno tiene que dar, porque justamente ayer estaba hablando con un colega que enseña en la universidad y que le dejaron la responsabilidad de poder continuar con las clases. Y dijo, bueno, yo lo puedo obligar a mis alumnos a usar Zoom, perfecto. Pero uno tiene que tratar de captar y seducir a sus propios alumnos para usar una plataforma. ¿Qué estoy usando? WhatsApp. A la gente le digo, cuando me contacto, podemos usar Zoom, podemos usar Google Meet, podemos usar Hangouts, o podemos usar WhatsApp si no te molesta. O incluso Messenger, que la calidad de la videollamada es inferior. Pero cuando digo que podemos usar WhatsApp, inmediatamente todos se prenden. Todos. En este momento tengo alrededor de 25 alumnos en... Todos. A todos les di las opciones de otras plataformas. Todos se prendieron con WhatsApp. ¿Cuál es la contra de WhatsApp frente a las otras plataformas? Es que las paralelamente, si lo estoy haciendo desde el celular, WhatsApp no puedo compartir archivos, no puedo compartir links, no puedo compartir imágenes, videos, no puedo compartir nada porque tengo el teléfono ocupado. Entonces, ¿qué tengo? Aquí al lado del teléfono, tengo puesta mi laptop con el WhatsApp web y puedo tener habilitados los dos al mismo tiempo. Incluso en el WhatsApp web puedo ver otras conversaciones. Entonces, escribirle al alumno que viene después un minutito, escribirle al alumno que viene después, o en medio de la clase ir pasándole al alumno, ir pasándole la data o escribiéndole los nombres de la gente que le estoy sugiriendo, links de YouTube, pistas, backing tracks, puedo pasarle todo mientras estoy dando la clase. Si el alumno tiene esa posibilidad también de tener el WhatsApp web, puede en tiempo real estar en conversación conmigo e ir recibiendo esos materiales. Esa es la única falencia de WhatsApp que teniendo la computadora y el teléfono, uno al lado del otro, es muy, muy, muy fácil de subsanar y es una plataforma que conoce y entiende todo el mundo, que ese es el principal limitante. Acá no estamos hablando de calidad de la videollamada. Con una buena conexión a internet, el WhatsApp funciona extraordinariamente bien. Bueno, eso que hablábamos recién es lo que hace a la parte tecnológica de la clase online. Pero no es la cuestión medular de la enseñanza. La cuestión medular de la enseñanza es justamente la enseñanza. Y la gran diferencia entre el vivencial y la clase online es justamente la sensación del alumno de que está recibiendo mucho más cuando uno está en persona. Entonces, acá hay una... La clase es una... El alumno siempre lo percibe como una cuestión transaccional. Y hay tres situaciones o tres escenarios diferentes. El escenario uno, en el que el alumno supongamos que paga 10 euros la clase. El escenario uno, en el que el alumno paga 10 euros la clase y siente que obtuvo 5 euros de instrucción. Ese alumno prueba una clase, prueba dos clases y después se va. El alumno que paga 10 euros la clase y que siente que obtuvo entre 9 y 11 euros de instrucción o de material o de conocimiento o de lo que sea por la clase, ese permanece mientras su motivación esté alta, etc. Pero el alumno que paga 10 euros la clase y siente que obtuvo 30 o 50 euros de instrucción por esos 10 euros, ese se queda a perpetuidad. ¿Y cómo hacemos para darle ese valor en una clase donde estamos tan distantes? Es muy sencillo. Con lo que hacemos antes y con lo que hacemos después de la clase. ¿Sí? La clase online y esta comunicación permanente que tenemos con el alumno nos permite adelantarle el material de clase. ¿Cómo le podemos adelantar el material de clase? Decirle, por poner un ejemplo, un link de YouTube y le decimos, esta semana vamos a tocar sobre este backing track o esta semana vamos a estudiar a este guitarrista que te estoy pasando o te paso de antemano un PDF con las escalas que vamos a practicar. Vení con las escalas practicadas, aprendidas. Y usamos la clase para desarrollar el contenido cuando en la clase presencial usamos la clase en gran medida para presentar el contenido. El contenido lo presentamos antes. Usamos la clase para el desarrollo. Y después, al terminar la clase, y esto es importantísimo, me parece que esto hace el 60% de todo. Hacemos un resumen en un video de un minuto que puede lucir más o menos así, corto. La escala que hoy trabajamos era y el ejercicio que hicimos es Bueno, supongo que se entiende lo del video, o sea, para no hacerlo más largo. Y ese material que nosotros le estamos pasando es algo que en la clase presencial generalmente no tenemos. El alumno transpone la puerta de nuestra casa o nosotros salimos de su casa y ya se olvidó lo que hicimos en clase. Ese material que puede durar un minuto, un minuto y medio hace una diferencia enorme. Y no solamente ese material, sino lo que hacemos entre semana. Dejar la puerta abierta al alumno para que nos mande consultas. Yo tengo alumnos que me mandan Profe, compuso esta canción, ¿qué te parece? Y así en un audio le digo Sí, la melodía no me funciona o me funciona bien tu estrofa, pero... Y hasta eventualmente después le hago una pista de batería, le grabo un track de bajo para que él pueda regrabar encima. La comunicación se vuelve muy fluida. Y la verdad es que no insume tanto tiempo. Insume estar... Sí, insume compromiso con el alumno y estar pendiente del alumno. Pero no insume mucho tiempo. No insume mucha... No es que se me reduce la carga horaria de alumnos, la posibilidad de dar clases a alumnos por dar ese soporte extra. Y además es algo que no todo el mundo aprovecha. Entonces, si nosotros le damos valor a esa transacción con el alumno de darle riqueza, archivos en PDF, pistas personalizadas, videos de los recursos que se van a utilizar en clase previamente, videos del resumen de la clase, etcétera. más un punto fundamental que tiene que ver con la situación. El alumno está en su casa, generalmente. Es decir, en su casa no tiene un horario predefinido para salir de su casa, salir a la calle, tomar el transporte público, ir hasta el estudio. Entonces, no tiene el horario armado en la cabeza. Entonces, uno de los consejos es 24 horas antes, escribirle. Recordá que mañana tenemos clase a tal hora. Y escribirle una hora antes y escribirle cinco minutos antes, decirle, ya estás disponible. No importa si estamos en clase, le digo a mis alumnos, disculpame que le escribo al alumno que viene después, le escribo en el WhatsApp web y ya no tardo ni cinco segundos en hacer eso, no estoy distrayéndome de la clase, ni muchísimo menos, pero ya estoy anticipando la clase siguiente. Corto con uno, me conecto con el otro. No he perdido en esta, todo lo contrario, he ganado unos cuantos alumnos en esta crisis del coronavirus, sencillamente porque, aunque parezca mentira, el alumno está deseoso de hacer algo. En gran mayoría, y sobre todo en comunidades donde el funcionamiento online todavía no está muy arraigado, la gente le tiene un poquito de miedo, pero funciona, funciona. No digo que conviertas, yo disfruto muchísimo la clase presencial, realmente la disfruto muchísimo, pero en este momento agradezco, agradezco el tener, haber armado, después de mi mudanza, etc., haber armado mi negocio a través de la clase online. No estoy ocupando más de tres metros cuadrados de mi casa, no he invertido prácticamente nada en equipamiento y esta horrorosa crisis que espero que pase pronto y espero que estén todos muy bien y que no tengan infectados cerca ni esto que es horrible, no me ha afectado en lo más mínimo, salvo que no puedo salir de casa. Entonces, los animo a probarlo, espero que esto haya sido de ayuda, nuevamente no pretendo erigirme en el conocedor de la parte tecnológica porque no lo soy, pero realmente estos pequeños lineamientos de no preocuparme tanto por el equipo, no preocuparme tanto por la plataforma y sí concentrarme en darle valor a la clase, por lo menos me han salvado la subsistencia en estos momentos de crisis. repito, espero que estén todos bien, hasta la próxima, fuerte, fuerte abrazo a todos. Como siempre, cualquier duda, estoy para ayudar.